También porque, atención, el Perú nuevamente está en los ojos del mundo y es que nuestro país ha recibido 17 nominaciones en total para los World Travel Awards, conocidos como los Oscar del Turismo, que como sabemos reconocen año a año a destinos turísticos de excelencia a nivel mundial. En este caso se destaca, por ejemplo, la gastronomía, la atracción turística, también destino cultural y verde de Perú, con Machu Picchu aspirando a su séptimo año consecutivo para coronarse como una maravilla mundial. Además, atención porque Lima está compitiendo en varias categorías, incluyendo las denominadas escapadas urbanas y turismo deportivo, mientras que PromPerú busca ser reconocido como el organismo de turismo líder en Sudamérica en este 2024. Hay que recordar que el año pasado, en el 2023, nuestro país fue galardonado en cuatro categorías. Así que la gente está preguntando, Sinti, ¿qué es lo que tiene que hacer precisamente para participar, para apoyar y lograr que Perú también, por supuesto, gane nuevamente estas nominaciones o estos premios? Bueno, puede votar ingresando, atención, al sitio web, a la página web worldtravelawards.com. Y esto tiene que hacerlo hasta antes del domingo 7 de abril, es decir, hasta antes de este domingo. Estamos a tiempo entonces para ingresar a esta página, para votar, lógicamente, con todos los destinos turísticos maravillosos que cuenta nuestro país.